Muy buenas, bienvenidos a la tercera y última semifinal del inigualable, del inimitable, del mejor y del único concurso de cocina rural para aficionados de Castilla y León Televisión. Bienvenidos a Duelo de Fogones. La Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid ha visto como Sara Icelli de Palenzuela y Benjamín y Carolina de Gordoncillo cambiaban el color de su mandil y se aseguraban su plaza en la gran final. El último tren está a punto de pasar. No hay más oportunidades. Es ahora o nunca. Da igual cómo lo diga. Tan solo quedan dos delantales amarillos y se los van a jugar los aspirantes de la localidad segoviana de Sancho Nuño, de la localidad zamorana de Fermoselle y los sorianos de Navaleno. Arranca la tercera y última semifinal de Duelo de Fogones. Si hay que ir, se va. Irpana contra nuestro arroz. Vamos. Hombre, que no es tiempo de setas ahora. Siempre reina la alegría. Las he visto un poco creciditas. Que sí. No. Que sí. Arde Troya aquí. Arde Troya. Raya. 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 De Fermoselle. Pero vamos a ver. Eso no. Que no se pasen de punto. Pobre cisco. Pero no vendrá con trampa, ¿no? Ah. Son ásperas. Los ganadores de la tercera y última semifinal son... Comienza la tercera y última semifinal. Los seis aspirantes tendrán que convencer al jurado de que ellos son los que merecen pasar a la gran final. Son Soles y Carmen o Carmencita de Sancho Nuño quieren ser los cisnes de este programa. Soy Carmencita de Sancho Nuño y soy la que ganó dolo de Fogones. Y yo soy Son Soles, la segunda de a bordo. Se pone más ancha, se pone, empieza a huecarse, a huecarse, a huecarse, como los parros. Y al final veo que me tira de la silla. Vamos, que no, hombre, que no es así, vamos, ni mucho menos. Anda, 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 que no, que no cabes en ti. A ver, te gané. Has enmarcado hasta el gorro y le has puesto detrás del sofá. Anda, es lo que tenía que hacer. Menos mal, porque ha quitado el cuadro de los cierdos, los de Cuéntame. Ya era hora, también. Y he puesto ganadora de duro de Fogones, para que se chinche. Cuando va a tomar café, le vea. Encima la tía perro va y me pone el café en el salón. Si no, se le ponen los domingos para misa porque no la deja el cura. Si no... Me ha felicitado gente que la mitad muchas veces no pasaba si no te habla. Pero la verdad es que muy bien, ha reaccionado el pueblo muy bien. Nos felicitan muchas veces. Vamos, que Santiago no ha dado gasto a vendernos parros. Mucha gente nos ha dicho que si estábamos peleadas y que no nos hablábamos. Esa es otra, sí que es verdad. Mucha gente pensaba que como había ganado, pues éramos vecinas y que no nos hablábamos. Y le dije, digo, no tiene que ver nada. En Sancho Nuño nos han dicho que la próxima comida vecinal la tenemos que hacer nosotros. Y hemos dicho que ese día nos vamos a ir de vacaciones. Nos volvemos a poner el mandí de Doloz de Fogones para ganar a esta cuadrilla que ha venido ahora. Queremos intentarlo, ¿verdad, Ja? Hombre, ya habrá que ir a por todas. Ya de metidas en el ajo. Si ya de Segovia, pues vamos a por Castilla y León. De metidas en el ajo hasta dentro. Por eso. Ya que nos hemos metido en el charco, pues ya a pisarle del todo. A ver, ¿qué vamos a hacer? A por todas, vamos. La otra vez elaboramos el pato. Esta ocasión vamos a hacer judiones de la granja con pata y oreja de cerdo. Exquisitos. El plato típico de Segovia son los judiones. Junto con el cochinillo. Junto con el cochinillo. El hechazo. A las representantes abulenses no les fue muy bien con la casquería, ¿se acuerdan? Aunque es verdad que Tilita y Alejandra no usaron judiones de la granja. Pero a mí, como no me gusta hablar, yo a lo mío. Unos 200 kilómetros separan a Carmencita y a Sonsoles del restaurante del primer miembro de jurado de esta semifinal. Soy Juanjo Pérez, propietario del restaurante Cocinan 2 en León, junto a mi mujer Yolanda. Hacemos una cocina moderna, una cocina de tendencias y técnicas modernas, utilizando los productos de temporada y utilizando los sabores tradicionales. Lo que hacemos es coger esos recetarios, esos sabores de la cocina tradicional y ponernos al día. Soy de Madrid, aunque ya me consideré leonés, porque llevo aquí muchos años, y estudié en la Escuela de Hostelería de Madrid. Un cocinero se forma en sus años de niño, cogiendo los sabores de casa, de la madre, de la cultura, de la abuela. La cocina tradicional para mí es la esencia de la cocina. Nos da forma a los platos en la cocina moderna, es lo que nos da el gusto. El gusto lo tiene toda la cocina tradicional. Es un cochinillo que hemos asado a baja temperatura en el horno, al vacío. Una vez que está asado lo hemos sacado de la bolsa, lo hemos quitado todos los huesos y hemos plancheado. Lo vamos a acompañar en este caso con piña en diferentes texturas. Primero, piña leofilizada, piña natural a la plancha y un culis de piña. Va acompañado de una pequeña ensaladita. Los siguientes semifinalistas vienen desde Fermoselle, en Zamora. Gracias a su proximidad con Portugal, nos enseñaron a guisar unas patatas con pulpo. ¿Apostarán también por un producto típico de la raya? Soy Roberto, el que ganó el duelo de fogones en Fermoselle a esta señora. Yo soy Mari Carmen, bueno, Mari Molinera, que perdí con Roberto, pero que hemos ganado en amistad. Aquí la maestra es ella, lo que pasa es que, bueno, en la vida siempre hay casualidades. Mucha gente ha visto el programa, más de lo que me parecía a mí, porque es raro el día que alguien no me dice algo del tema del duelo de fogones. Cada día quiere la gente más pulpo y soy más Mari Molinera que nunca, porque en Tordesillas donde vivo no me conocían por Mari Molinera y ahora ya en la tienda me dicen, ¿qué quieres Mari Molinera? También alguna cosa mala me ha traído. Por ejemplo, pues como no nombré a las hijas, el en Cayania, pues me lo han echado en cara que como no, todos salieron hablando de sus hijas y yo no dije nada de ellas. Desde aquí le mando un beso muy fuerte y que, para que vean que me acuerdo de ellas. El gorro que gané lo tengo enmarcado y colgado de la pared. Como buenos amigos, Roberto lo ha compartido conmigo. Somos los dos de la misma peña, en la peña del Pulijón, enmarcadito allí para que todo el mundo lo vea lo bien que guisamos los dos. Nos volvemos a poner el mandil de duelo de fogones para volver a ganar este programa. La otra vez ya ganamos, ¿no? Yo por lo menos. Yo no gané, pero también he ganado. Porque he vuelto a venir. Para ganar. Vamos a elaborar un plato típico de Fermoselle, que es pisto con raya o raya con pisto. Lo hemos hecho ya muchas veces, ¿verdad, Roberto? Nos va a salir clavado, es una cosa, tampoco es muy complicada. Y como se hace mucho en Fermoselle, es un plato que se come a la semana. Pegando a la raya de Portugal. Y vamos a utilizar raya. Lo más de lo más. Si ya se lo decía yo, si es que conozco a mis concursantes como si los hubiera parido. Menos mal que no decido. Esos disgustos, o mejor dicho, platos, los prueban nuestros prestigiosos cocineros. La siguiente viene desde la capital amurallada. Soy Isidora Beotas, la guisandera del restaurante del almacén en Ávila. La cocina del almacén, primero, escoger buena materia prima, que es fundamental. Y luego hacer cosas sencillas, darles un toquecillo así de, bueno, pues menos cocción, a lo mejor un poquito menos de grasas que se hacían antes. Mi cocina, una cocina clásica un poquito renovada. Soy madrileña, aunque ya abulense, porque llevo 30 años viviendo aquí. Yo no he estudiado en ningún centro de cocina. Yo me he creado aquí, dándome palos y batacazos todos los días y observando y aprendiendo. Diciendo, esto por qué sale así, esto por qué no sale así. Mi lema es, observa y aprende. La cocina tradicional es lo que todo el mundo tiene que saber. Mucha gente que ha estado por muchos sitios, que sabían hacer muchas cosas así distintas, pero luego no sabían hacer unas lentejas. ¿Pero qué comes en tu casa? O sea, si tú no sabes hacer unas lentejas, no sabes guisar. Mis huevos fritos con carabineros, que son más o menos unos huevos fritos con chorizo, porque son los carabineros que son rojos, patatas, huevos, chorizo. Es un plato muy sencillo y de verdad, bueno, bueno, bueno. Los últimos aspirantes vienen desde el municipio soriano de Navaleno. Por supuesto, quieren dejar el nombre de su pueblo y de su provincia en lo más alto. Soy Elena. Yo soy Ana. Somos las hermanas Fidalgo. Y si os esperabais a Willy y a Paco, hemos venido nosotras en representación de Navaleno. Willy y Paco ya tuvieron su momento de gloria y la cocina es una cosa también de juventud, así que hemos venido nosotras a ver qué pasa. Claro. Yo tengo 20 años y estoy estudiando Economía y Negocios Internacionales en Madrid. Yo soy maestra, tengo 27 años. Venimos de Navaleno porque nuestra madre es de allí, originaria, toda la familia de nuestra madre. Nos encanta ir al pueblo. Siempre que podemos, ahí estamos. Vacaciones, fines de semana. A mí me encanta, yo siempre he cocinado y me relajo. A mí me gusta cocinar, pero la que cocina bien de verdad es mi hermana, yo soy más de comer. Para que nos compenetremos bien, yo tengo que hacer caso absolutamente a todo lo que me dice mi hermana. Si no, no sale nada bien. Es verdad, lo admito, yo soy la que manda. Tenemos otra hermana, que es nuestra hermana mayor, que se llama María, un saludo para ella. Pero a ella no le gusta mucho la cocina, la verdad. Os contamos un poquito la canción de Navaleno, que la estáis deseando. Porque en Navaleno siempre reina la alegría, en Navaleno siempre reina el buen humor. No cambiaremos de la acta ningún día, así lo mande el señor gobernador. ¿Por qué? Nos ponemos el mandil de duelo de fogones porque queremos dejar bastante claro que la cocina también es una cosa de jóvenes. Vamos a elaborar un arroz de Pinares. Nos gusta mucho la fiesta, el monte, de ahí que hagamos un arroz de Pinares. Venimos representando a toda la provincia de Soria, no solo a Navaleno. Entonces tenemos que dar la talla, por eso usamos productos de la tierra. Exactamente, hay más que decir que con los productos que vamos a traer al plato de comida, no hace falta tampoco que nosotras seamos las mejores porque estos productos son los mejores de toda España. Exactamente, ¿cómo lo sabes? Nuestros padres son de Navaleno, pero nosotras somos de Torrevieja, en Alicante. Somos del Mediterráneo en realidad. Entonces por eso está ahí la mezcla de los productos de Pinares con el arroz, porque hay que representar un poco de todo. Una fusión. Va a quedar perfecto. Las razones que nos han dado Elena y Ana a mí por lo menos me convencen, así que las aceptamos como representantes sorianas. Desde casi la otra punta de la región viene el último integrante del jurado de esta tercera semifinal. Con una estrella Michelin debajo del brazo o se dice en la chaquetilla. Da igual. Pedro Mario del Hermitaño. Soy Pedro Mario, de restaurante del Hermitaño. Soy de una gente, me siento zamorano por los cuatro costados, me siento castellano leonés, hasta las trancas. En la formación somos autodidactas, tanto mi hermano como yo. La cocina del Hermitaño yo creo que está muy definida en el sabor tradicional, en los productos tradicionales, en el recetario tradicional, pero un poquito más allá. Nos vamos un poco más allá y siempre decimos que hacemos una cocina tradicional con la evolución de nuestros días. Yo creo que es importante seguir caminando en las técnicas culinarias y seguir planteando cosas que hoy en día son más interesantes, por decirlo de alguna forma. Pero siempre nos basamos mucho en la despensa agroalimentaria de Castilla y León. La cocina tradicional para nosotros, para mi hermano y para mí, yo creo que es la cocina del sabor, de la niñez, del recuerdo, de esos guisos, de esos sabores, de esos asados, de esas legumbres que siempre nos hacen emocionar, ¿no? El recuerdo de la cocina de mamá. El lechazo para mí es un producto fetiche, pero me gusta mucho la casquería y voy a presentaros un morro confitado de ternera que le damos una vuelta de atorca. Los semifinalistas de Sancho, Nuño, Fermoselle y Navaleno ponen rumbo a esta Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid para encontrarse frente a frente. Ahora hay que afinar bien. Estamos hablando de los rivales, Carmen, no te metas papeles. Les va a costar mucho ganar. Estamos aquí para ganar, para demostrar todo lo que sabemos, que es mucho, aunque seamos muy jóvenes, que quede claro. Miedo no. Respeto puede ser, pero miedo no. ¿Tienes miedo, Roberto? Yo no. Ah, por eso. Yo tampoco. Están demasiado confiados y no saben que aquí estamos nosotras. El plato nuestro es más exótico. De aquí salimos con cuatro estrellas Michelin. Por lo menos. El factor sorpresa, encontrarnos con dos personas nuevas que no sabemos de qué van. Como no nos conocen, pues va de nuestra parte. Así es. La experiencia nuestra también creo que va a alumbrado. A nosotros nos han enseñado a cocinar nuestra madre, nuestras abuelas. Más tradicional que eso yo creo que tampoco se va a encontrar nada. Así que, y eso, con un toque de vanguardia, así de juventud. Raya, de enfermo selle, pero eso, pero vamos a ver. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Pues es el mismo mar que de donde vino el pulpo, ¿verdad, Roberto? Efectivamente. Enfermo selle, tenemos de todo. Pero hay tradición de que venía el pulpo, el bacalao y la raya seca. Tú dejarles que se confíe. Eso es. Que luego ya saldremos nosotros por. Que por muy fácil que crean que son nuestros judiones, telita, telita. Ni unos judiones ni el mejor cochinillo. Traemos lo más típico de Segovia. Contra nuestro arroz, vamos. Hombre, que no es tiempo de setas ahora. Ahora es más de setas de bote, eso sí. Las he visto un poco creciditas. Lo di sobradas. Parece que se van a comer el mundo. Vamos sobradas, Carmen. Yo creo que no. Bueno. Hasta el rabo todo es todo lo que dicen. Si hay que ir, se va. Ir, pana. Eso. ¿Para qué hemos venido? Es tontería. Y si encima vamos a venir para decir que no vamos a ganar, pues nos habíamos quedado en casa. No les tengo ningún miedo. Nosotros pasamos de lo que vayan diciendo. Pues que sigan tranquilos. Que sigan, que sigan tranquilos. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Arranca la tercera semifinal de la primera temporada de Duelo de Fogones. Roberto y Mari, Carmencita y Sonsoles y las hermanas Fidalgo quieren ganar. Todos quieren llevarse el último par de mandiles amarillos, pero eso, queridos aspirantes del mejor concurso de cocina rural para aficionados, no es posible. Regresamos en menos de lo que los semifinalistas bordan su nombre en el delantal amarillo y se plantan en la gran final. Se ha picado. Pues sí, pues me he picado. Siempre reina la alegría. Vaya gallinero. Arde Troya aquí, arde Troya. Raya. Se han quedado muertos. Que no se pasen de punto. Pobrecito. Uf. No pasa nada. Pero no vendrá con trampa, ¿no? Ah. Son ásperas. Los ganadores de la tercera y última semifinal son... Ávila Auténtica es la marca de los productos agroalimentarios y empresas de la provincia de Ávila. ¿Quién no ha oído hablar de sus carnes o embutidos, de sus dulces o sus vinos, de sus lácteos, hortalizas, aceites, cervezas artesanas o legumbres? Ávila Auténtica es la marca de calidad que distingue a los alimentos de Ávila. Es nuestro patrimonio gastronómico. Es un universo de sabor y una garantía de lo auténtico. Ávila Auténtica es el presente y el futuro de la industria agroalimentaria y la gastronomía de Ávila. Una apuesta por la calidad, por la cercanía y por la confianza. Si buscas lo mejor, busca Ávila Auténtica. Ávila Auténtica es la marca de los productos agroalimentarios de la provincia de Ávila. Un sello de identidad geográfica y distintivo de calidad. Ávila Auténtica es el presente y el futuro de la industria agroalimentaria y la gastronomía de la provincia de Ávila. Es la apuesta por aunar tradición e innovación, por la cercanía y la confianza. Ávila Auténtica es toda una experiencia de sabor, el origen de lo auténtico. Para vivir una auténtica experiencia gourmet, nada mejor que los alimentos artesanos de Ávila Auténtica. Una selección de lo mejor de nuestra tierra. Si buscas lo mejor, busca Ávila Auténtica. Los ganadores de la tercera y última semifinal son... Continuamos en la tercera y última semifinal del mejor concurso de cocina rural para aficionados de Castilla y León Televisión. Les recuerdo que los aspirantes de Sancho Nuño, Navaleno y Fermo Selle se juegan el último par de mandiles amarillos que nos quedan. Tan solo dos de estos vecinos alcanzarán la gloria y llegarán a la gran final. Que pasen los concursantes, por favor. Ana, Elena, desde Navaleno, en Soria, Carmencita y Sonsoles, Sancho Nuño, Segovia y los representantes de Fermo Selle, Zamora, Mari y Roberto. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Los nervios bien. Sí, sí. Aquí. Bueno, sabéis que en esta ocasión, para las semifinales, los encargados de catar vuestros platos son cocineros profesionales. Eso yo creo que impone un poquito más. Pero para poneros nerviosos, porque como estáis tan bien y tan relajados, estad atentos a lo que os tienen que decir. Un guiso tradicional que no perdonaría. Hombre, que no tuviera sustancia, que no fuera una cosa con media potencia. O sea, un guiso tradicional light no lo puedo entender en mi vida. Yo no perdonaría nunca que un guiso tradicional no tuviese cariño, no tuviese amor, que estuviese hecho de mala manera. Tiene que ser una cosa sabrosa, que tenga su picantín, que tenga su alegría. Yo no perdonaría que no hubiera valores humanos, que no hubiera cariño, que no hubiera forma de empatía, que no hubiera forma de hacerle dedicado ese tiempo y esa pausa. Falta de punto, falta de ligazón, eso es imperdonable en un plato. Estos concursantes espero que me den un plato maravilloso que me chupe y me rechupe los dedos. Que sepan plasmar muy bien la cocina de su tierra, la cocina familiar. Que muestren estos concursantes esas formas de entender la cocina, de la pasión por la cocina. Soy dura si no me gusta nada. Que tengan el sabor de la tierra, que tengan el punto y que se refleje un cariño, el cariño fundamental, el cariño de los platos. Los guisos me tienen ya cogida por el corazón, porque es lo que más me gusta en el mundo. Sentimientos, alma en los platos, de eso yo no sé si habéis traído. Algo habrá de mí. Algo habrá, ¿no? Algo habrá, porque si no, el jurado ya os digo yo que es lo que os pedían. En cuanto empecemos. De todas formas, os vais a acercar, necesito que además lo hagáis, en vuestro caso, los ganadores del duelo, Carmencita y Roberto. Y en el caso de las hermanas de Navaleno, que se acerque la mayor, por favor, os acerquéis a esta mesa. Estáis viendo tres cucharas boca abajo. Y necesito que cada uno de vosotros escoja una de ellas y luego os contaré para qué y por qué. A la de tres. Tres. Dos. Uno. Ahora. Esas cucharas tienen unos números, podéis dejarlas si queréis ya en la mesa, boca arriba. Roberto, has sacado el número uno. Eso te da derecho a escoger en primer lugar el color de la pañueleta. Y ese uno también significa que seréis los primeros, el equipo de Fermoselle de Zamora, en presentar al jurado vuestros platos. ¿Qué color quieres? El rojo. ¿El rojo? Está de rojo, aquí atrás, Roberto. Ah, para atrás, sí. Aquí, Roberto. Puedes volver con Mari. Roberto, ¿por qué hemos cogido el color rojo de pañuelo? ¿Por mi vestido? ¿O porque nos gusta? Por las dos cosas. Y porque somos de un pueblo de Fermoselle que somos muy aficionados a los toros. El número dos lo tiene Ana, la hermana mayor de Navaleno. ¿Verde o morado? El morado, por ejemplo. Es un color que me gusta mucho, tanto, yo qué sé, para vestir, para todo. Y el rojo, además, no lo quería, o sea que podía elegir entre el verde, que es el que le gustaba a mi hermana. No, pero el morado resalta con mi moreno. Y el morado, así que perfecto. Seréis, además, las segundas en presentar vuestro plato. Carmencita. Las últimas, como está mandado. Es el verde, pero bueno, es el verde esperanza. Es el verde esperanza, nunca se pierde. No la perdemos. No, anda. Por supuesto. Las sorpresas en Duelo de Fogones, yo creo que os las esperáis. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Yo creo que esta es buena. Echar un ojo a esto que viene ahora. Me llamo Patrick Brady. Yo soy de Irlanda. Tengo 23 años. Soy Kevin. Tengo 26 años. Soy de California, en Estados Unidos. Me llamo Denise Virashchanka. Soy de Bielorrusia, pero estudio en Polonia. Tengo 19 años. Me encanta cocina de Castilla y León. ¿Qué sabe? De chato asado. Como ingredientes es jamón. Patatas bravas. Chorizo. Chorizo y jamón. Perdiz en Escabeche. No recuerdo cómo se llama eso. Me gusta judiones. Tengo un problema con los nombres de platos, pero pienso que he comido y preparado. Semana que viene voy a comer. Kevin, Patrick y Dennis, por favor, que van a ser vuestros ayudantes. Ellos son de Estados Unidos, de Polonia. Cada oveja con su pareja. Colocaros. Eso es. Muy bien, Kevin. Patrick, por favor, con tus chicas de Sancho Niño. Mira, aquí entre dardos. Muy bien, muy bien. Lo de Kevin ha sido sorprendido, sí. Navaleno, las mejores. Tener un cocinero así a nuestro lado. A nosotras nos ha tocado Patrick de Irlanda. Sí, claro que sí, Navaleno, las mejores. ¿Cómo lo sabe Dennis, eh? Lo único que el idioma, pero bueno, bien, para entendernos. Igual no controla mucho el español, pero se queda con las cosas importantes. Ellos son cocineros que están estudiando aquí en la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid y van a hacer lo que puedan por echaros una mano. Eso sí, el nivel de español ya es otra cosa. Si estáis preparados, podéis entrar a las cocinas. Nos preguntaban que si sabíamos idiomas. ¡Hala, vamos! Está claro que los aspirantes de esta tercera semifinal no se lo esperaban. Sus caras lo han demostrado. De cualquier manera, ha llegado el momento. Encendemos los fogones. Vamos a preparar judiones con pie de cerdo, oreja de cerdo, panceta adobada, chorizo, un huesito de jamón, los judiones, cebolla, ajo, zanahoria, cuerro, laurel, orégano, pimentón, sal, aceite y un chorrito de vinagre. El primer paso vamos a poner los judiones en la cazuela para que vayan cociendo, que llevan más su tiempo. Patry, ¿me enciendes el fuego, por favor? ¿Agua? Sí. Echamos los judiones, una o un par de hojas de laurel. Carmen, pícame un par de dientes de ajo, por favor. ¿Por favor? Un poco más. El agua, gracias. Ahora te digo. Sí, otro poquito, Patry, por favor. Sí, por favor. Un chorro de vinagre que consiste en que no se quite el ollejo del judión. Ya que hemos venido a ganar. Esta. Y le iremos añadiendo el ajo, un poquito de cebolla. Por supuesto que hemos venido a ganar. Le hemos dejado a Patry de encargado del fuego. Vamos a preparar raya. Es un pescado blanco que tenemos desaguado aquí. Y lo primero que haremos será asar unos pimientos y hacer una salsa de tomate. Y luego con todo un sofrito. Es un plato típico de allí de Fermoselle, de varios que hay. La raya seca, que no es en fresco. Y porque era un poco original, diferente, no conocida. Él nos ha dicho que nunca la había visto seca. Que siempre es fresca. Pero es que de donde somos, pues... Que no hay costa, no hay mar. Es de secano, pero llega la raya allí. Por eso llega así seca, para que no se estropee. Estamos junto a la raya de Portugal. Nos querido poner una cosa diferente. Pues lo primero vamos a empezar poniendo los pimientos a asar. Kevin nos ayuda a meterlos al horno, ¿no, Kevin? Untándolo con aceite. Untado con aceite para asar. Ha asado pimientos, ya. Lo tenemos enseñado. Lo tenemos enseñado. Ahora vamos a lavar los tomates. Kevin, ¿tú qué nos haces? ¿Picas cebolla? Cebolla. Pues Roberto, pela tomate. Pues vamos a hacer un arroz de pinares. Y los ingredientes que vamos a utilizar son, primero para el caldo, un cascarón de pollo, unas zanahorias, un puerro, y una mezcla de setas deshidratadas. Y luego, pues para el arroz, lógicamente el arroz, utilizaremos boletus sedulis, después también unos rebozuelos, trufa meranos porum, un poco de mantequilla, ajo, y para hacer un crujiente de queso, pues queso parmesano. Es una receta bastante sencilla, tampoco tiene muchos pasos. Cuando he visto entrar a los tres ayudantes, me he quedado, vamos, no sabía que íbamos a tener esa ayuda. Sí, además nos ha tocado Denis, que es un chico joven, tiene 19 años, casi como yo, y nos hemos entendido a la perfección. Que se nota una vez más que los jóvenes estamos aquí presentes en la cocina. Esta es la canción, tienes que aprendértela. Tienes que aprendértela. Vale. Pues no sé, la verdad que para decir navaleno le ha costado un poquito, pero bueno, podemos intentarlo, por lo menos que la tararé. Las palmas si no las puede hacer él. Vamos a añadirle la zanahoria y el puerro. Carmen, ¿qué tal llevas el chorizo? Bien. Pues mira, a ver, que mirad las de Navaleno están cantando. Ya las veo, ya. Si perden algún humor, no cambiaremos de carácter ningún día, así lo mande el señor gobernador. ¿Por qué? Que canten, que canten, que las va a dar igual. Las va a dar igual cantar que no. ¡Hombre! Luego terminarán llorando, ¿eh? A mis judiones no hay quien les gane. Voy a echar un ojo por ahí. ¿Quién se está metiendo con nosotras? Aquí, aquí, las de Segovia. Vas a... Tanto cantar, tanto cantar, veremos a ver luego quién canta. ¿Quién canta Navaleno todo bueno? Vamos a cantar nosotras. ¡Uy, cómo te cante yo, guapa! ¡Uy, cómo te cante yo! Arde Troya, aquí, arde Troya. ¿Te has picao? Pues sí, pues me he picao. Si gana Soria, tenéis que aprender a cantar una jota. Es segoviana. Pero segoviana. Si gana Segovia, nosotros nos aprendemos la de Navaleno. ¿Vale? ¿Hecho? Vale. Pero que sepáis que ir aprendiendo... Oye, y a mí no me choquen la manera. Hay chatún, chatún, Gómez Arracín. El campo al arroyo y a chaña a vivir. ¿Qué no te has toganao? No tienes ni idea. Carmen, que me está fallando, no sé qué la pasa. ¿A que las canto? Que como encima te gusta... ¿Una jota? Ya. Hay chatún, chatún, Gómez Arracín. Del campo al arroyo y a chaña a vivir. Ya chaña a vivir. Ya chaña a vivir. Hay chatún, chatún, Gómez Arracín. Muy bien. Hay que dar eso. Te has picado, te has picado, Carmen. Se ha quedado un poco así a sobradillas. No, no, han dicho que no te vuelvas y no te ocurra. Que llueve. Que va a llover. Nosotras es que no somos de ganta, somos más de cocinar. Ahora nos van a esperar, sí. Nos ha fallado una cosa, esta es mucho cantar y nuestro tamboril, ¿qué? Ah. Aquí el mejor dulzainero que tenemos de Fermoselle. No lo hemos traído. Y no hemos traído el tamboril. Hubiera ir bailado la jota. Vamos a hacer una salsa de tomate, estamos rehogando la cebollita y ya tenemos el tomate también picado. Vamos a escaldar la raya. La raya tiene una piel que es muy... Roberto, explícaselo. Sí, muy áspera. Se llama raya común o raya de clavos y tiene como unos clavitos... A la raya, si se le toca, pica. Es muy desagradable al comerla. Entonces hay que pelarla. Hay quien la pela en crudo y hay quien la pela escaldada. Entonces nosotros la vamos a escaldar. Es que, por ejemplo, la raya... Esto es escaldar solo. Es escaldar. Se desarma. Si la dejas... Trae un cuchillo, Roberto. Es que si la dejas un poco más, se desarma. Kevin, estamos escaldando la raya porque hay que quitarle... Escaldándola y se le quita la piel. La piel. Es como una lija, es desagradable. Mira, toca, toca. Muy duro, muy rugoso. Sí. El bacalao es más fino. El bacalao es la piel fina. Oye, que no se nos queme la cebolla, Roberto. Se saca... Y ahora ya sí. Y ya. Vale. Toma, raspa. Aquí estamos preparando el caldo, que va a ser el que lleve el arroz y lleva un cascarón de pollo, un puerro, dos zanahorias y un picoteo de setas deshidratadas, que son boletus y otra, y un chorrito de aceite y sal. Y esto se deja aquí reposando. Hasta que se haga, para luego añadirlo al arroz. No hay que adelantar acontecimientos. Poco a poco estamos haciendo lo mejor que podemos. Yo confío en mi hermana, que es una buena cocinera. Bueno, y yo en ti que eres buena ayudante. Yo ahora estoy lavando el puerro, quitándole la tierra que se queda por aquí, porque lo vamos a picar muy finito, muy finito, para luego rehogarlo a fuego muy lento, para que se vaya pochando, hasta que coja un tono doradito y ya después directamente le añadiremos los boletus a fuego bien fuerte. Bueno, lo importante sobre todo es el final, que es cuando echamos el arroz y dejarlo en su punto perfecto. ¿Quieres picar el puerro? Sí, si quieres. Seguro que se te da mejor que a vosotras. Corriendo. Pero tú quieres, tú lo haces, tú. Si aquel que estás aprendiendo eres tú. No, ya, ya, es que ha sido cuestión de idioma, no me he entendido. Lo quiero, es muy fino. Muy fino, muy fino. Yo le he dicho que se pusiera a cortar y él ha entendido que quería que me enseñara a cortar, vamos a ver. Yo no necesito que me enseñe nada. Nada que, un problema de idioma. Pensaba que le pedía órdenes, pero no. Yo quería que lo hiciera él. No hay problema. No, 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 no. Pero no pasa nada. Es de los pinares más grandes de toda Europa. Tenemos muchos tipos de setas. Pues aquí hemos traído, por ejemplo, los boletus edulis, que son, digamos, que son los más conocidos y que los hemos tenido que traer congelados porque no son de ahora de la época, sino que son de otoño, como la mayoría de las setas. Ahora tenemos los rebozuelos, que son de primavera-verano, que estos sí que son frescos de ahora, que nos los ha cogido un amigo. Y, bueno, luego también eso. Utilizamos estas, por ejemplo, son una mezcla de todas. Estas también se utilizan deshidratadas, que también dan mucho aroma y mucha fuerza, por ejemplo, para el caldo, da mucho sabor. ¿Tenemos puerro suficiente? Yo he oído por ahí que no había puerro suficiente. Pero no vendrá con trampa, ¿no? Que no, 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 no. Que yo te lo di de todo corazón. Es que no se va a matar malos. Pero que sepáis que vamos a ganar nosotras. Uy, sí, eras tú. Como sí que he oído a las pobrecitas, con las chicas de Navaleno, que les faltaba un poquito de puerro, y a nosotros nos sobraba un poquito puerro, pues me he acercado a dársele. Ha sido muy maja. He venido, se ha acercado, nos ha dado puerro y se lo hemos agradecido, claro. Son majísimas. Por supuesto, como buenas compañeras, ¿no? ¿Qué te han dicho las de Navaleno, del puerro? Uy, que a ver si se lo dábamos con trampa. Sí, hombre, que ha de un caos. Que no, que no, de todo corazón. Pero ya les he dicho que piensen que vamos a ganar. Mira, Patric, ahora ya solo es que hay chuchu, chuchu, chuchu. ¿El despacito? No, 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 así es también. Porque ahora necesitan cocer. Bien, 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 bien. Nos está quedando, está saliendo fenomenal. Nos van a quedar los judiones, vamos. Buenísimos. No dicen nada. Están muy calladitos, muy calladitos, muy calladitos. Estos guardan algo, ¿eh? Los de orilla al mar no decís nada. Nada, están tan callados que estos guardan un secreto así de grande. No, mira, ¿qué nos estáis haciendo? Una rayita. Raya la que venden en la raya de Portugal. Ah, vale, vale. Luego la probamos. Nosotros como somos de secano... Vamos a los judiones. Pero nosotros tenemos dos ríos, el Duero y el Tormes. Entonces... Y nosotros uno, el Cega, a ver, deja... Ay, pero los judiones del Cega no. No. Y las rayas del Duero yo creo que tampoco. Tampoco, tampoco. Me van a venir aquí con una raya de Zamora. Bueno. Que no tiene mar. La pelota está echada. Y encima dice que tiene dos ríos. Pues será de río la raya. Digo yo. O la del ojo. Estamos haciendo una salsita de tomate, con cebolla y tomate solamente. Hemos escaldado la raya ya. La tenemos preparada para ir haciendo luego el sofrito. Unas guindillitas de guarnición. Unas guindillitas que por nuestro pueblo somos muy amigos de... De picante. De picante. Tenemos asados unos pimientos que tenemos que pelar. Que nos ha ayudado Kevin. Y los vamos a hacer con el sofrito. Y Kevin... Dos cucharas. Dos cucharas. Se entiende todo bien. Y si no, nos enseñaba fotos para que le dijéramos que era lo que queríamos. Por el móvil. Lo he mandado, es norteamericano. Y va a acompañarme a tocar una jota con las cucharas. Eso no lo sabe. No sé cómo saldrá, pero bueno. Pobrecito. Voy a tocar la flauta yo y él va a acompañarme con las cucharas. Pobrecito. Pobrecito. La tengo para aquí escondida. Kevin, tú. Ya está dispuesto. Pero si ya está dispuesto. Tocas ahí un poquito. Yo iba a tocar alguna cosita por ahí. Bueno, esto es la coronela, el himno de Fermoselle. He hecho una muestra de folclore improvisada. El americano ha tocado las cucharas, en fin. Muy bien. Va a ser la primera vez un fenómeno. Si tengo el tamboril y la flauta, preparamos una fiesta buena aquí. Kevin, vete a las fiestas de Fermoselle que te vas a divertir. Vamos a pelar pimientos y a hacer otro sofrito con un poquito de cebolla. Hemos puesto aquí ya el parmesano para hacer el crujiente de queso para decorar luego nuestro plato. Lo vamos a meter, lo llevaremos al horno. Nada, cinco minutitos para que se quede tostadito y crujiente. Y ahora ya vamos a echar el puerro en la cazuela para que se vaya dorando poco a poco. Nuestro chico nos ha picado el puerro, lo ha hecho fenomenal. Nos lo ha dejado perfecto, se nota que está aprendiendo a cocinar y lo está haciendo fenomenal. Y pues ahora yo creo que le vamos a mandar que nos meta el queso al horno. Cinco minutos a 180, sí. Sí, sí, es muy dispuesto. Además habla bastante bien español. Lo siguiente ya va a ser añadir aquí los boletus ya con fuego más fuerte, para que se vaya todo el agua porque además como son congelados pues tienen más agua. Yo después le añadiremos el arroz, lo rehogaremos un poquitín y ya le añadiremos el caldo, que además el caldo ya lo hemos colado. Los pasos que hemos hecho hasta ahora. Hemos puesto a cocer los judiones a un fuego primero fuerte y cuando ya está empezando a cocer, bajamos el fuego, hemos echado un puerro, la cebolla, tres dientes de ajo, una zanahoria y un hueso de jamón. Un poquito de sal, aceite, un chorrito de vinagre y una hoja o par de hojas de laurel. Ahora te falta que hay que añadirles un poquito de agua. Hay que añadirles un poquito de agua y de vez en cuando hay que vigilar. El segundo paso hemos puesto a cocer en la olla express. Ábrelos, ábrelos. El pie de cerdo, la oreja de cerdo, con un poquito de agua, orégano, sal y hojas de laurel. Ahora vamos a pasar a sacarlo. Bueno, Pati, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, vale. Gracias. Espera a ver si está cocido. Espera, espera. No, perfecto. Claro. Se ha echado la oreja con el agua. Hay que mirarle, hay que dejarla un poquito más. Sí. ¿Sabéis bailar una jota? Yo te enseño. Yo a ella no me meto, que yo no sé bailar. Yo te enseño a bailar la jota, tú conmigo. ¡Roberto! A ver. Toca la pauta. ¿No tocas una jota, guapo? Sí. Ya pedían jotas desde Segovia y de todos lados. No fíjate en ella, cómo va haciendo con los pasos. ¿Eso? No, no, no. Ay, pobrecito. Patrick, ¿te ha tocado? Menudo profesional en mi pueblo. No, 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 thank you. Normalmente coloradito ya es un poco el chaval. ¿Se le ha sacado los colores de donde los tenía? Sí, sí, sí. Solo... Te ha tocado, te ha tocado. Vale, vale. Casi se le da mejor que a ti, Carmen. Ay, pobre hombre, me lo lloro. ¿Qué bien me ha hecho conmigo? ¡En la barra! ¡No, no, no, no! Oye, tiene mejor estilo Kevin, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fenomenal, eh! ¿Qué le has hecho pasar un rato? Pobre... Es que es muy tímido. Ah, pero que te conste que acá se bailaba la jota mejor que tú. Bueno, pues mira, con eso aprende. Uno puede tocar un instrumento y la otra puede bailar una jota. Lo importante es el plato de cocina que se van a comer los jueces. Y aquí estamos nosotras, cantamos una canción sencilla, pero hacemos un plato bueno y elaborado. Toma. ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo lleváis? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Qué estáis haciendo? Pues raya. ¿Raya? Un plato típico. Un plato típico. Muy típico. Ayer se come semanalmente, un día por lo menos cada familia lo come. Mira, la hemos traído. Ah, es salada además. Sí, sí. Claro, yo la he utilizado siempre fresca, pero no salada. Porque, ¿sabéis que las rayas hay que hacerlas muy frescas, muy frescas, muy frescas? Sí, claro. Porque si no, huele mucho a amoníaco y tal. Sí, sí. Y no conocía que había salada. Sí, pues es salada. A Juanjo le ha sorprendido mucho al verla, porque él no la conocía, la conocía fresca. ¿Qué habéis hecho? ¿La habéis marcado o primero la habéis dado un hervor? Primero la hemos escaldado para pelarla. Claro. Para pelarla, porque, claro, tiene la escama esa que es como vicos. Y la hemos tenido que escaldar, la hemos raspado y la hemos pelado. Y ahora hemos hecho un tomate y vamos a hacer un sofrito con el pimiento asado y la cebolla, que se me va a pasar. Y ya a continuación ya... O sea, que más o menos se está haciendo como si fuese una receta de bacalao, ¿verdad? Un bacalao con una especie de piso, de verdurita y tal. Sí, 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 sí. Pues tiene que estar buenísimo esto. Sí, ojalá, ojalá. Pues ponemos unas guindillitas rectas fritas en guarnición. Sí, sí. Con la seña bermeja de Zamora que vamos a emplatar, que es la bandera con pimiento asado. Sí, sí, sí. Y el pimiento lo hemos asado porque, bueno, pues siempre queda un poco más fino que no frito, que la piel y tal. Primero asadito, después ya se saltea ahí con la cebolla, ¿no? Sí, primero, eso es. ¿Y luego añadís el tomate encima? Sí, sí, sí. Ahora añado esto sobre la raya, que le dé un calorcito. Y fuera, ¿no? Tampoco lo coceis nada. No, no, nada, no. No se hirve mucho. No, 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 nada, nada, un poquito solo. Vale, o sea, me habéis dicho que esta es primero escaldada y después marcada. Pelada, sí, pelada. Nada, ahora no, ni marcada ni nada. Ah, vale, vale. Sí, ahora ya con el propio calor del pisto, valió. Sí, con el mismo calor del pisto ya se hace. Qué bueno, tiene que estar esto terrible. Muy bien. Bueno, pues oye, chicos, nada, desearos suerte. No, basta nada. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Que os salga el último toquecito bien de sal, esas cositas y tal, y del punto. Hombre, sobre todo la sal de la raya, que es importante al desalar. Sí, luego ya os contaremos a ver qué tal. Venga. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Yo creo que le ha encantado el plato nuestro. Hombre, y la sorpresa que se ha llevado cuando ha visto la raya seca. Claro, que no es una cosa muy común y tal. Que no la conocía, ni sabía lo del escaldar. Cuando la pruebe ya verás cómo... Esperemos que cuando la pruebo le guste tanto el gusto como la vista. Creo que ahí tenemos un punto a nuestro favor. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estamos haciendo? Pues aquí estamos. Pues vamos a hacer un arroz de pinares. Estamos utilizando boletus, edulis, luego vamos a usar unos rebozuelos para decorar, que los hemos encontrado frescos. Los boletus, claro, eran congelados, pero no son de ahora. Hombre, es fácil, ¿no? En una tierra micológica como Soria, salir a los pinares ahí, que es una gozada. Eso es, y luego también tenemos... Y la trufa hemos cogido. Un poquito de trufa. ¿Qué te parece? A mí todos estos alimentos me emocionan, ¿no? Ahora solo hay que ponerles cariño. A ver si podemos transmitir todo lo que queremos y representar bien a Navalena. Que no se pasen de punto, son consejos. No os tengo que enseñar a cocinar, que seguro que ya lo hacéis estupendamente. Pero las cosas despacio y con cariño. Hay tres cosas que son esenciales. Producto, que lo tenéis, está claro, ¿vale? Técnica y conocimiento, hay que hacer las cosas con cabeza, no se pueden hacer sin ton ni son. Y la tercera, volcar ahí todo el cariño y los valores humanos que queráis. Saldrá un gran plato, seguro. Lo intentaremos, a ver si no sale. Ya lo veréis, ya lo veréis. Pues nada, por ello y muchísima suerte. Muchas gracias por los consejos. A vosotras. Tenemos que poner sobre todo mucho sentimiento en el plato. Entusiasmo, eso es. Patrick, ve sacando la oreja, hay que partirla. Y Carmen, ábreme, que vamos a añadir presa. Eso, ahí. Nos queda el toque final. Cuarto de hora está. 15 minutos más o menos. Sí, le vamos a subir. Yendo con el chorizo, el bacon ahumado y un poquito que cueza con la oreja y el pie y dejar reposar. Ahora nos va a echar una masa y nos lo va a partir en trocitos. Un poquito de caldo lo voy a echar aquí. Esto lo tienes que partir en trozos no muy pequeños para añadirlo aquí. Ahora vamos a añadir una pizquitina del caldo, de la cocción, del pie y de la oreja. Tampoco hay que echarle mucho, Carmen, para que no se nos queden demasiado fuertes. Y ahora, mirad la sal. Sí, estaban un poquitos horas he echado una pizquitina de sal. No he querido echar mucho porque tenemos que echar también la oreja. Bueno, ahora están haciendo estas señoras por aquí. Hola, pues unos judiones. Unos judiones de la granja. ¿Cuánto tiempo han estado cociendo? Pues unas dos horas, dos horas. O les falta todavía un cuarto de hora, más o menos. Las habéis puesto a mojo primero, ¿no? Sí, 48 horas. 48 horas arremotados. ¿Y las habéis hecho a mojo en agua fría o en agua caliente? En agua fría. Y luego la habéis puesto en agua fría. En agua fría. En agua fría, sí. O sea, lo mismo, ¿no? Y el compango este que tiene aquí, ¿qué es lo que lleva? Tiene la panceta ahumada, el chorizo y nos falta agregarle la pata y la oreja. ¿Y de verduras que hemos echado? De verduras tiene... Zanahoria, cebolla, puerro, ajo y laurel. ¿Y hacéis algún sofrito o algo o nada? No, va todo en crudo. No, porque va en crudo. Ha venido Isidora con nosotras y nos ha dicho que estaba muy bien. De momento que estaba todo muy bien. ¿Algo de picantito, algo así, el chorizo, algo picantillo, algo, nada? No, porque los estómagos no son todos iguales. Bueno, hombre, pero una gracia es una gracia siempre la vida, ¿no? Ya veremos a ver lo que les gusta. Luego ya que les guste la cata. Nada de harina, ¿verdad? Ni machacáis unas para espesar. Ahora al final, si vemos que se ha quedado un poco suelto el caldo, si se machaca unos poquitos. Sí, para que diga, ¿no? Es marina de la... De la judía, claro. De la judía, el caldo. Normalmente suelto. Yo creo que es lo mejor, sí, para hacer eso. Falta echarle la pata, ¿no? Sí. Que ya la... Está Patria y les ayudando más a cortar, ¿no? Aquí, bueno. ¿Eh? El ayudante. ¿El ayudante? Hemos hecho trabajar un poquito. Bueno, ¿qué tal el ayudante? ¿Cómo va? Ha ido es huesando. Bien, bien. Está aportando. Bien. Bueno, pues nada, señoras, que tengáis mucha suerte. Mujeres al poder, ¿vale? En la cocina. Hasta luego. Espero mucho os guste. Hasta luego. Y esto va a la olla. Yo no le añadiría ni más agua. No, no, yo creo que ya va bien. Ahora ya dejadme cocer 15 minutos a fuego muy lentito, reposar y listo. Ya hemos echado el arroz, ya estamos aquí dejándolo que vaya hirviendo poco a poco. Hemos salteado los rebozuelos. Ya tenemos también el crujiente allí hecho. Cuidado. Y nada, ahora poco a poco ya terminando con esto, le vamos añadiendo un poquito más de caldo para que no se quede seco. Y nada más, ya emplatarlo. Casi se cae el crujiente de queso otra vez, ¿no? Ya está, ya está a puntito. Y la trufa, la trufa hay que echarla. Bueno, y luego la trufa, claro, para decorar al final. Y nada más, eso es todo. Todo preparado, ya tenemos al jurado sentado en su posición. ¿Qué nivel? ¿Cómo habéis visto a los concursantes? Bueno, pues yo lo he visto muy bien. La verdad es que para no ser profesionales lo hacéis muy bien. Y sobre todo se ve que controla mucho la gastronomía de su local, de su localización. Sí, yo, bueno, pues muy divertidas, contundentes con su plato, pero con ganas de hacer las cosas bien y con mucha materia buena ahí para comer. Pedro, Mario. Yo creo que lo más importante es verles con la ilusión que lo ponen, ¿no? Y las ganas. Yo creo que la cocina tiene que haber unas dosis muy altas de ilusión y ganas. Y ellos lo han mostrado ahí cocinando de una manera, pues eso, muy divertida sobre todo, ¿no? Así que creo que vamos a disfrutar. Bueno, pues si estáis preparados, que entre el primer equipo, por favor, son los representantes de Zamora, de Fermoselle, que es una localidad que, ahora os lo explicarán, pero yo creo que han apostado por eso que decía Juanjo, de ese plato, ese producto tradicional y típico del pueblo. Cuando queráis. Hemos hecho una raya seca, bueno, semiseca, que hemos desaguado y después la hemos hecho con un pisto. Una raya de salazón. De salazón, sí, 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 sí. Que ha pasado el proceso de la salmuera y luego ha sido deshidratada, la hemos vuelto a hidratar, cambiándole el agua, como se hacía antiguamente, el bacalao, sobre todo. Igualmente, sí, el mismo proceso con el bacalao. ¿Y esto es típico de Fermoselle? Muy típico, de siempre. Claro, los pueblos de interior tenían que tener salazones para poder comer pescado, si no era imposible comer pescado. Sí, sí, sí. Incluso me parece que más seca que lo que viene ahora. No hay tanta necesidad de tener que deshidratar tanto un producto para que aguante tiempo o longevidad. Eso, sí, sí. Entonces, pues probablemente... Sí, pero veo que la raya es gordita, o sea que... Sí, sí, sí. Hemos hecho la bandera de Zamora, la seña Bermeja, que se llama, con el pimiento asado y unas guindilletas fritas. Yo creo que eso le ha llegado a nuestro miembro del jurado Zamorano, ¿eh? Sí, sí, sí. Podéis marcharos ya. Gracias. Muchas gracias, suerte. Gracias. Cuando queráis. Vamos allá. Pues oyes, el pisto huele que alimenta. Cocinas que siempre están ahí ligadas a la tradición y maravillosas. Esperemos que en Boca... Tiene nada que ver con la raya fresca que estamos acostumbrados. Tiene ese toque de bacalao salado, ¿verdad? Sí, pero es como más estoposo, o sea, la raya es como mucho más gelatinosa, ¿no? Sí. No, sigue teniendo gelatina, pero claro, es como se salen los ligamentos y sale todo. Está buenísimo esto, ¿eh? Para lo seca que es la raya, todas estas verduritas y ese pisto le aportan... Esa gustosidad. ...untuosidad para que esté como más jugoso todo. Lo que está buenísimo es la guindillita que pica, ¿eh? No me gusta tanto el picante. Tiene el toque de canallao. El equipo que sacó la cuchara con el número dos son los representantes sorianos de Navaleno. Acercaros, por favor, y presentar vuestro plato. Ellas son Elena, Denis, que les ha ayudado, y Ana. Hemos preparado un arroz cremoso, arroz de pinares, le hemos llamado, con un crujiente de queso, con un poco de trufa y unos rebozuelos. ¿Por qué este plato? Pues porque creemos que representa muy bien tanto a nuestro pueblo como a toda la provincia de Soria por los productos que lleva, tanto los boletus como los rebozuelos, la trufa, y porque es un plato que nos encanta. Me parece perfecto. Esa es una gran idea y además que creáis en ella, ¿no? Es lo más importante. ¿Y qué caldo habéis utilizado para hacer el arroz? ¿De dónde lo habéis sacado? Previamente hemos hecho un caldo con cascarones de pollo, con puerro, zanahoria y con una mezcla de setas deshidratadas. ¿Y la trufa es de Castilla y León? Sí, es de Navaleno. Ah, de Navaleno, la trufa también. Bueno, la hemos comprado en Navaleno, es de allí, de la provincia, por cerca del Burgo de Osma y por allí. ¿Sabéis qué variedad hacéis de trufa? ¿Trufa de verano? No, esta es Melanosporum. ¿La aportación del queso por algún motivo o porque queríais llegar más a un arroz cremoso o un risotto? Sí, más por eso, más porque creíamos que acompañaba bien con este arroz así cremoso y por darle un toque también crujiente. Vamos a dejar que lo prueben. Gracias. Gracias. ¡Voy a la cocina! Me ha gustado mucho que la raya sea un producto que se puede utilizar todo el año y esto al final es setas que igual no estamos en temporada ahora y tal, está riquísimo, ¿eh? Pero quizás es un plato más estacional, ¿verdad? Esto no es un plato, tradicionalmente se utilizan esos platos que son... Las setas escaldadas, las conservas ya deshidratadas, yo creo que ya hay setas casi todo el año, ¿no? Yo que soy un amante de la micología, que me parece que es uno de los grandes recursos que tenemos en nuestra tierra y además que debemos demostrarlo y debemos estar orgullosos de ello. Creo que las setas es un mundo aparte dentro de la cocina. Bajo mi punto de vista yo creo que están muy bien ensamblados, los sabores están correctamente, muy equilibrados. Al punto del arroz está... Al punto del arroz, ese toque cremoso que a mí me... Pero durito, o sea que no está nada pasado. Sí, que todavía tiene mordida, que está bien controlado al punto de cocción. Quizás el crujiente de queso... Es difícil, ¿eh? Es difícil hacer un buen crujiente de queso, darle ese punto que tenga crujiente que sea personal. Perfecto, ¿no? Pero por lo demás a mí me parece que el plato está muy redondo y está muy sabroso. Los últimos semifinalistas están a punto de presentaros el plato. Ellos son el equipo de Sancho Nuño, por favor acercaros. Vienen de Segovia y os lo dirán ellos, pero uno de los platos más tradicionales son más segovianos. ¿Qué es lo que habéis preparado? Hemos preparado judiones de la granja. Es típico de allí de Segovia, de nuestro pueblo también se come judiones de la granja. Y bueno, deseo que les guste. ¿Por qué este plato? ¿Por qué habéis querido presentar este plato? Porque es muy típico de nuestra tierra. Queríamos traer algo realmente típico de nuestra tierra. Estoy viendo que está muy clarito en la salsa. ¿No le ligáis con nada? ¿Hay nada? ¿El propio jugo que os suelta? Se suele ligar un poquito aplastando unos judiones. Y como tiene también la oreja y tiene el pie, pues con la gelatina se va ligando yo solo. Mucha suerte. Gracias, que os guste. Que aproveche. La legumbre se come todo el año. Claro. Con sus calientes para sudar y refrigerarte. Un poco deslavazada la salsa también, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo las veis de pellejo? Un poquito duras. Yo las veo un poco... Ásperas. Están un perintersas. Son ásperas. Pero tiene un sabor... Está muy bueno. Increíble. Un sabor ahumado ahí al final, ¿verdad? Un toquecito. Se disfruta más comiéndote el caldito, ¿verdad? Sí. El caldito, tomamos una ufada de caldo, es... A lo mejor si aplastamos hay una judilla ahí abajo. Es un espectáculo. Quizás un tiempo de reposo, ¿no? Sí, yo creo que es... A ver, los guisos ya sabemos que de un día para otro... No, incluso yo ahora me acabo de tomar una que está perfecta y la anterior he estado en una gotita dura, pero bueno. Ya habéis catado los tres platos, imagino que necesitaréis un tiempo para tomar una decisión que es muy importante. Solo nos quedan dos mandiles amarillos. Estáis a punto de saber quién se va a llevar esos dos mandiles y quién va a llegar a la gran final. El jurado quiere comentaros algo sobre esos platos que habéis presentado. Juanjo. Bueno, pues yo en primer lugar felicitar a todos. Fantásticos los tres platos. La verdad es que nos ha costado mucho decidir con cuál quedarnos. Y bueno, yo solamente os voy a comentar uno de los tres. Os vamos a comentar cada uno uno de los tres. Y yo, pues el pisto de raya me ha gustado mucho. Es un plato que no conocía ese producto, la raya. Sí la conocía en fresco. Al principio me ha resultado un poco seca, pero luego sí que es verdad que he intentado acordarme del bacalao salado que queda como más fibroso y que ha sufrido mucho con esa potencia del salazón. Y entonces, bueno, pues es un plato que me ha gustado y que le ha aportado a las verduritas mucha jugosidad. El arroz a mí me ha gustado mucho. Tenía todo el sabor de las setas, de la trufa y estaba todo muy bien asamblado. Francamente yo creo que ha sido un plato muy, muy bueno. El último plato, los judiones, Carmencita y Sonsoles. Solo ponerlo aquí en la mesa ya era una hemorragia de satisfacción. O sea, a partir de ahí, ¿qué más os puedo contar? Quizás en vuestro plato a lo mejor falta algo que en la legumbre casi es esencial. Un tiempo de reposo, ligar un poquito más esa salsa y demás. Los puntos de cocción que son tan complejos y tan difíciles. Pero os voy a decir que tanto vosotras como los otros concursantes me hacéis sentirme muy orgulloso de mi tierra. ¿Sabéis? Porque veo que hay cariño, veo que hay una gran cocina, veo que hay ganas, que hay ilusión. Así que muy orgulloso de los tres equipos, muy orgulloso de lo que he visto, de lo que he palpado. Y como profesional agradeceros que sigáis cocinando y realzando la cocina de nuestra tierra. Es una de las cosas más bellas que tenemos. Gracias. Muchas gracias a todos por participar, por hacernos pasar estos ratos divertidos, por bailar, por cantar y por supuesto por cocinar. Ya sabéis que solo pasará una pareja, pero para todos y como queremos que sigáis cocinando en casa, os vais a poder llevar un lote de productos. Aquellos que se lleven los mandiles amarillos, tienen que prepararse porque la lucha será muy dura, porque vais a pelear por todo esto. Dos de vosotros llegaréis a la gran final. Y además de luchar por vuestra honra culinaria, prestad atención, porque podréis llevaros los gorros amarillos al complejo Las Caldas Villa Termal. Descansar y relajaros después de tanta tensión, durante dos noches en el corazón de Asturias. Los finalistas podrán desquitarse en el Hotel Spa Villa Sabadía de los Templarios, situado en el municipio salmantino del Alberga. Además, todos los que lleguéis a la gran final, podréis ver mejor que nunca los próximos duelos de fogones, gracias a vuestros nuevos televisores. Y los ganadores. De la tercera y última semifinal. De duelo de fogones. Son... Mari y Roberto. ¡Muy, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy, muy bravo! ¡Muy bravo! ¡Muy bravo! ¡Muy bravo! Enhorabuena. Muchas gracias. Mari, ponte ese mandil amarillo. Venid para acá, que nos vean desde casa. ¿Qué decías, Roberto? ¿Que no lo esperabais? No, no, porque hemos estado probando los platos ahí y buenísimos todos. Sí, verdad, lo de la salud ya, el reposillo, pero el sabor que tenían y el arroz. Lo habéis puesto muy difícil. Nosotros teníamos miedo por el tiempo que ha estado la raya en el agua y los viajes que ha hecho. Bueno, pero contentos, ¿no? ¿Ya lo tenéis? ¿Lo tenéis aquí? Sí, sí, sí. Nos vemos en la final. Ay, qué bueno. A darlo todo, ¿ya lo sabéis? Sí, sí. Podéis volver con vuestros compañeros. Muy bien. Muchas gracias a todos, al jurado, a los concursantes y a ustedes, queridos telespectadores. Les espero aquí, en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, para vivir la gran final de duelo de fogones. Gracias. 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 Gracias.